¡Adiós! Una llamada del candidato del PAN por el séptimo distrito, Antonio Zapata, fue filtrada a través de internet y en dicho audio presuntamente solicitaba dinero para su campaña. Zapata confirmó que era su voz, pero aseguró que el audio estaba manipulado y procedería a denunciar el hecho. El candidato del PRI a la gubernatura de Querétaro, Roberto Loyolavera, anunció que será el sector empresarial quien audite su declaración patrimonial y nuevamente declinó la invitación del IMCO a unirse al 3 de 3. El candidato panista a la gubernatura, Pancho Domínguez, visitó los municipios de la zona serrana, en donde se reunió con diversos sectores de la sociedad para escuchar sus propuestas, realizando así varios compromisos con los queretanos. Los candidatos a la alcaldía y gubernatura de Querétaro por el PRD, Gonzalo Bárcenas y Adolfo Camacho, respectivamente, visitaron instituciones de educación superior, donde pudieron conocer las inquietudes de los estudiantes. Esta fue la información con lo más relevante de ADN Electoral. Recuerda visitar el micrositio de nuestro portal de ADN Informativo y conoce a detalle el proceso de elecciones 2015. ADN Electoral